¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy, el volumen de operación fue bajo debido a que los mercados en Estados Unidos permanecieron cerrados por el Día del Trabajo. El dólar, mediado a través del índice DXY, cerró la jornada con una ganancia de 0.3%, ante una mayor aversión al riesgo de los inversionistas, pues el viernes Rusia cerró indefinidamente un gasoducto clave a Europa, citando una fuga de petróleo en una turbina, después de que los líderes del G7 acordaron imponer un tope de precio al petróleo ruso. Ante ello, el euro se depreció 0.2%, operando alrededor de 0.993 unidades en el mercado spot al cierre de la jornada, pero más temprano la paridad con el dólar cayó por debajo de 0.99 unidades por primera vez en casi 20 años, pues incrementaron los temores de que se agrave la crisis energética en curso, lo que potencializaría la inflación y una recesión. Mientras tanto, el Banco Central Europeo aumentará sus tasas de interés de referencia esta semana. Las expectativas de que el incremento sea de 75 puntos base se han fortalecido en los últimos días, mientras que por otra parte la mayoría de las monedas emergentes terminó la cesión en terreno negativo. En particular, el peso mexicano fue la décima más depreciada durante el día al registrar una pérdida de 0.4% respecto al cierre previo, que equivale a 7.7 centavos, cotizando en torno a las 20 unidades frente al dólar en el mercado interbancario. Y los inversionistas aguardan a conocer el reporte de inflación de agosto de Inegi, pues si ésta vuelve a mostrar un incremento significativo, aumentarían las apuestas a favor de que Banco de México concrete el tercer incremento de 75 puntos base de su tasa objetivo. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex.